hola amigos familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal un nuevo vídeo donde os vamos a traer una de las sensaciones del pasado es en 2022 un juego que actualmente se desconoce si llegará aquí a españa pero del que no me cabe duda que acabará llegando de una manera u otra y este no es otro que touring machine un juego de los autores fabián gridel y joan levet lo primero de todo antes de nada deciros que este juego ha sido cedido por nuestro compañero enri mumpel alias monpi para traeros este unboxing tan especial para vosotros por lo tanto desde aquí agradecerle este detalle touring machine se trata de un juego de deducción basado en la conocida máquina del inventor alan touring la cual representa la base de la computación de la informática tal y como la conocemos a día de hoy en él deberemos descifrar un código de tres cifras mediante la sobreposición de diferentes cartas troqueladas que mediante una carta de resolución nos indicará si hemos acertado o no una de las condiciones que se nos plantea así explicado entiendo que es un poco complicado pero una vez hayamos abierto el juego os lo enseñaré con más detalle disponemos de un modo competitivo de un modo cooperativo y de un modo solitario en el modo competitivo deberemos descifrar el código antes que el resto de jugadores y en el modo solitario y colaborativo pues deberemos descifrarlo en el menor tiempo posible los que hayáis jugado y disfrutado el juego de cripto muy posiblemente también nos encaja este juego no solamente porque se trata de un juego de deducción sino también porque viene de la mano de la misma editorial escorpión más que aunque haya varias diferencias entre ellos sin duda la principal radica en el hecho de que quien te da las pistas no es tu compañero sino que es el propio juego mediante las cargas si aún no conocéis de cripto os invitamos a que pincháis el enlace que os dejamos aquí arriba para que le echéis un vistazo a un vídeo que hicimos tiempo atrás un juego para uno hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de unos 20 minutos y a partir de 14 años y dicho esto cambiamos de plano y os muestro los componentes con más detalle hecho el cambio de plano pasamos al unboxing de este touring machine antes de abrirla no me digáis que la estética de la caja no es una chulada mira fijaros el detalle vale que vamos a abrir vale lo que es la tapa está totalmente troquelada y no sólo eso sino que bueno antes de mostrar los componentes fijaros aquí para los que tenemos top aquí la caja nos dice que si la ponemos no sé si la cerramos mal pues qué incorrecto pero si ya cerramos bien hemos acertado si es una chorrada pero es un detalle yo lo encuentro chulísimo y además que pega perfectamente con el juego eso lo primero ahora sí vale quitamos la tapa miramos lo primero de todas las instrucciones como no vale esta digamos que sería la disposición de las condiciones de las diferentes tarjetas aquí nos presentan 20 pero hay una aplicación donde tendréis infinidad de posibilidades de partidas es decir que es que la la rejugabilidad es casi infinita porque es que tenéis decenas de miles de posibilidades de partidas diferentes vale bueno están todas en inglés el juego está en inglés creo que también está en francés bueno al menos en este no pero pero creo que también también lo han editado en francés y bueno son cortitas juego rápido instrucciones cortitas vale de momento como decíamos antes pues no está en castellano aquí tenemos un blog donde vamos a ir apuntando nuestras averiguaciones vale para que pueda ser usado para todos los jugadores y luego pues tenemos aquí las láminas del troquel vale esta sería la parte central donde irían dispuestas todas las tarjetas de condición y esto sería para el dispensador de las diferentes tarjetas este sería esto es solo vale casi mejor así sufrimos menos este sería el dispensador donde irían todas las tarjetas colocadas para ir pudiendo sacar las tarjetas de de pista vale luego nos adjunta pues un rotulador cosa que si solo tenemos uno para para ver el jurador si era justito pero bueno eso es lo de menos y aquí tenemos pues las cartas troqueladas que decíamos que son las pistas que utilizaremos y que vamos a sobreponer vale vamos a quitar el papelito vale tenemos cartas del 1 azul del 2 del 3 del 4 del 5 vale lo mismo con las naranjas y con las lilas vale entonces cuando vayamos a coger pistas pues podríamos decir mira cojo una carta del 1 azul una del 2 lila y una del 3 naranja vale me lo invento y al sobreponerlas fijaros que están troqueladas diferentes vale pero sobreponerlas vale nos fijaremos en los símbolos de las esquinas que para eso sirven y fijaros que solo quedará una una disponible vale pues en ese caso vamos a coger estas cartas que son las de solución a ver si puedo abrirlo rápidamente vale me ha costado un poco este resulta que no tenía abre fácil pero ya hemos conseguido vale estas serían las cartas de resolución que hay pues una infinidad muchísimas y encima aquí hay hay otras más hay un montón vale pues una vez hayamos sobrepuesto estas cartas troqueladas las pondríamos aquí encima vale nos fijaremos en los símbolos que coincidieran y nos diría si hemos acertado o no la condición que vayamos a ver que ahora os enseñaré las cartas de condición en este caso pues nos diría que no que la condición no sería no no estaría acertada vale fijaros que aquí no tenemos códigos binarios sino que tenemos pues aciertos y fallos en base a la condición que vayamos a preguntar vale y cuáles son las cartas de condición pues estas de aquí que voy a abrir ahora y que éste parece que si tiene ver fácil a ver si éste consigo abrirlo antes mira parece que sí hemos tenido eso vale pues éstas serían las cartas de condición que también tenemos pues un montón vale aquí nos diría pues si el amarillo es menor que 3 es igual que 3 o es mayor que 3 vale luego hay algunas que creo que son de cartas pares si el amarillo es más alto o más bajo creo es que mi nivel de inglés es bastante chungo bueno tenemos varias varias condiciones y en base a estas condiciones pues iremos obteniendo más pistas hasta obtener el número final vale y por último pues tendríamos las pantallas de protección vale para cada jugador para ir haciendo nuestras averiguaciones sin que los demás jugadores nos vean vale y éste sería todo el contenido de éste touring machine vale cuatro pantallas y además también nos incluye pues una bolsita para guardar las cartas y otros componentes y hasta aquí el vídeo de hoy pero antes preguntaros y vosotros quién creéis que va a traerse aquí a España este touring machine dejadnos vuestra opinión en los comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activa la campanita para saber cuándo subiremos en el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto